Un huaico bloqueó al menos siete distritos de Huarochirí, las intensas lluvias en las zonas ubicadas al este de Lima. El fenómeno ocurrió a la altura del kilómetro 40 de la carretera central luego de que lloviera desde la noche del sábado en las localidades de Chaucica, Chaclacayo, Matucana, San Mateo de Huanchor y en la zona alta de Ticlio. Se ha informado también de la formación de una tupida neblina en la carretera central que ha causado que algunos transportistas retornen a Chaucica por no poder continuar la ruta porque la visión de la carretera es prácticamente nula. Maquinaria de la Municipalidad de San Pedro de Casta ha comenzado a limpiar la zona para recuperar la transitibilidad de las carreteras. También se alertó a los conductores que en la zona de Ticlio, a la altura del kilómetro 135 de la carretera central, está nevando lo que puede generar accidentes de tránsito.